El rey de Arabia Saudita, Salman Bin Abdelaziz, afirmó que espera que Irán, su país vecino, cambie su política y su comportamiento negativos en la región y avance hacia el diálogo y la cooperación. El monarca saudí dijo que sigue con gran preocupación la política del régimen iraní de desestabilizar la seguridad y la estabilidad en la región y su falta de cooperación con la comunidad internacional con respecto al programa nuclear y su desarrollo de programas de misiles balísticos. Abdelaziz señaló que el respaldo de Irán a los rebeldes utíes en Yemen, donde Arabia Saudita apoya al gobierno, prolonga la guerra, exacerba la crisis humanitaria y amenaza la seguridad del reino y la región. Y es que conforme con las Naciones Unidas, la guerra en Yemen ha dejado un saldo de 377 mil personas muertas y no precisamente por bombardeos o enfrentamientos bélicos, sino porque la guerra ha causado desabastecimiento principalmente de agua y alimentos y también ha impedido el tratamiento de ciertas enfermedades. Aunque el discurso del rey Salman fue mucho más moderado que el del año pasado, en el cual hizo un llamado a las potencias a tener una posición mucho más firme con Teherán, esto debido a que Arabia Saudita está sosteniendo encuentros con Irak, que hace las veces de intermediario, para mejorar las relaciones entre Irán y Arabia Saudita. En la locución real, que fue transmitida por los principales medios de comunicación saudíes, se vio al rey Salman en un estado de salud bastante deteriorado, apegado a un texto y haciendo numerosas pausas. Entre tanto, un portavoz del Ministerio de Defensa iraní anunció el lanzamiento de tres aparatos de investigación espacial e informó que los objetivos previstos para este lanzamiento fueron alcanzados. Los expertos en seguridad occidentales consideran que dichas investigaciones espaciales tienen como fin utilizar dicha tecnología para desarrollar misiles de largo alcance con la capacidad de transportar cargas nucleares. El anuncio de Teherán se da un mes después de la reanudación de las negociaciones para salvar el acuerdo nuclear.